Los coetáneos serán ubicados en las instalaciones del Complejo Educativo Benito Nolasco del municipio de Delicias de Concepción por trabajos de remodelación en la cancha de la Casa Comunal, donde desde hace unos 20 años reciben clases. En vista de tanto rumor que se ha escuchado, hemos sostenido una reunión, el señor jurídico departamental y mi persona, para obtener los informes de parte del Consejo Municipal, donde nos dicen que es de manera temporal y que realmente solo van a hacer la construcción de la cancha multifuncional dentro de las instalaciones del Centro Social, pero que no es de manera temporal. Según el alcalde del municipio, la parvularia desocupará las instalaciones por varios meses, pero que al inicio del próximo año lectivo se reinstalarán, según lo conversado con el director de la escuela y un representante del departamento jurídico de la Dirección Departamental de Educación de Morazán. Lo que vamos a realizar es una obra en lo que tenemos ahí conocido como el Centro Social. Vamos a construir una cancha de fútbol rápido y de usos múltiples. Entonces, ahí hay tres aulas que funcionan un kinder. Entonces, nosotros mandamos una nota al director pidiéndole de favor que nos desalojaran por lo que resta del año escolar. O sea, prácticamente son dos años. En ningún momento se piensa demoler, como se dice, ¿verdad? O como se llama, quitarlos de ahí. O sea, en la nota era bien claro que solamente era lo que falta del año escolar, prácticamente dos meses. Porque también el Ministerio de Trabajo nos prohíbe que hayan niños, digamos, en el área donde va a estar trabajando, en la empresa que va a hacer el proyecto. Más sin embargo, en enero que entren nuevamente a estudiar los niños, pues ahí van a estar las aulas. O sea, solamente sería eso, el tiempo para poder ejecutar el proyecto. Esta empleada cuenta que desde hace años la parvularia ha enseñado el apresto a los niños, muchos de ellos ahora adolescentes que estudian o se han graduado de bachilleros. Pero lo que la consuela es que será por un periodo corto que estarán fuera de local. Ay, sí, claro, porque imagínense que nosotros tenemos amor acá, pues con nuestros niños, porque igual allá arriba en la escuela vivimos, estamos estrechos, pues vaya, y supuestamente estos niños tienen ambiente acá, a dónde correr, a dónde jugar, también, va. Entonces allá arriba es de tener un gran problema con ellos, porque no hay espacio suficiente y vivimos estrechos. Y aquí, bueno, ellos tienen amor acá, andar jugando, viven, ellos corren, juegan y todo, bien tranquilos. Mientras los trabajos de remodelación de la cancha, los niños estarán junto a otros estudiantes de primer grado a bachillerato del Complejo Educativo Benito Nolasco, dijo su director. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.